hola qué tal amigos de pixel code como les va bueno espero que estén bien hoy vamos a hablar del samsung galaxy note 9 hola qué tal soy vio cambiazo director del pixel code y bueno después de casi un mes he estado probando el último teléfono de gama alta de samsung, el samsung galaxy 9 y esto va a ser mi review personal en cuanto al uso de este teléfono en general me gustó mucho el desempeño muy bueno, la operación de la batería es uno de los puntos que más valoro de esta batería y sobre todo una comodita que está destinada a que uno trabaje con esta app y hay gente que ha pensado mucho así que bueno en este caso es muy buena, algo que se dura mucho mucho es el reconocimiento de iris que tal vez uno se acostumbra demasiado y después le puede resultar lento pero en este caso si puede que sea un poquito lento por ahí un segundo, o sea una segunda opción muy buena que es el vector de huellas que está muy perfecta y las cámaras que sí, es muy rápido y con la pena deslizar el dedo que desloquea al terminar en el caso que se cansen de huellas porque funciona muy bien inclusive hasta como condiciones más común cuando la condición de luz está muy oscura y puede tener problemas pero bueno, ahí está el vector de huellas otra cosa que destaca en este terminal es la pantalla infinita que para ver películas, Netflix, Youtube la experiencia es excelente, incluso es inaudible, ¿por qué? porque tiene sonido exterior y la verdad es que jamás había probado algo así de bueno con los parlantes, se percibe, uno está viendo la película y se percibe perfectamente el sonido estéreo, los sonidos de un lado al otro, es muy bueno otra cosa que destaca en este terminal es el Stylus, que tengo que reconocer que al principio me desiluso un poco porque tiene básicamente las mismas funciones que tengo también Samsung con este Stylus pero bueno, en este caso tiene un plus y que uno se acostumna muy fácilmente y que le saca mucho provecho es que este botón se puede usar como control remoto, en general todo el Stylus es tecnología Bluetooth con este botón uno puede usarlo para pausar películas, reanudarlas, en el caso de las cámaras fotográficas con doble clic cambian de cámara, uno acumula de la posterior y la delantera y también bueno, con un solo clic uno saca fotos, pero en general todo el equipo dependiendo de lo que uno esté haciendo, hay una función que uno pueda utilizar con el Stylus por otro lado, después me encarineé más con el Stylus y se volvió casi imprescindible sobre todo porque edito muchos banners o fotos para Instagram y bueno, me acostumbré mucho, me gustó mucho el tamaño está bueno y otra función que tiene interesante es que cuando la pantalla está apagada y uno retira el Stylus, automáticamente podemos comenzar a tomar notas esto es muy útil, es muy rápido y sí me gustó mucho bueno, y para aquellos que estaban pensando en comprar un iPhone XS Max o un Samsung Galaxy 9 bueno, a lo mejor están indecisos, pero qué ventajas tiene el Samsung Galaxy 9 en este caso bueno, yo le encuentro varias, primero, es decir, no es un equipo económico pero sí es más barato que un Samsung, que un iPhone XS Max tiene el plus del lápiz que les comentaba recién, un conector USB-C que es estándar, no hay que andar poniendo adaptadores el almacenamiento, tiene más almacenamiento que el iPhone XS Max, con un plus que uno puede usar tarjetas SD para más almacenamiento parece ser que esta terminal ha tenido muy buena acogida porque hay sitios como Pulsos de aquí de Colombia que han reportado que en preventa vendieron casi que el doble que su predecesor, el Vout 8 y bueno, los colores preferidos, el azul con un 60% fue el que más se pidió en preventa después le siguió el negro con un 33 y un 7% para el color púrpura hablemos ahora un poco de las cámaras, las cámaras son muy buenas para los que quieran ver un poco más en el Instagram de Pixelco, he subido algunos videos con las cámaras lentas que me encantó además, la primera vez como que le saco provecho a la inteligencia artificial de un teléfono en este caso evita que uno se tire una foto, ¿por qué? porque a veces uno simplemente tiene una huella marcada ahí y cualquier cosita por mínima que sea va degradando la calidad de la foto en este caso es tan inteligente que me pasó con las dos cámaras, con la frontal y con las traseras que me dice que antes de tomar la foto que los limpiara y era algo así que no se veía a simple vista así que eso me gustó mucho el sensor de huella, el sensor de huella está aquí abajo, como dije antes muy rápido y este es el sensor que está al lado de las cámaras traseras este sensor es muy bueno, mide el pulso cardíaco y el nivel de estrés hay toda una app integrada de Samsung Health que bueno, una vez a medida que uno la va configurando, se va acostumbrando y bueno, tiene unas funciones muy interesantes sobre todo aquellos que tengan un nivel de vida un poco acelerado, un poco estresado que no me gustó bueno, como les dije antes, en general me gustó me parece un equipo increíble lo único así que no lo he podido aprovechar y creo que es el principal punto en que estamos casi todo el mundo de acuerdo es el Bixby que por lo menos yo no logré que funcionara en español y prácticamente es inútil uno termina usando OK Google en eso a Samsung le falta trabajar más porque Bixby no está a la altura ni de OK Google ni del Siri de Apple otro punto pero es un detalle casi sin importancia es que la interfaz me pareció como algo anticuada por lo menos he visto más moderna pero igual eso es un problema menor porque en la misma tienda de aplicaciones de Samsung hay un montón de materiales gráficos para personalizar y darle la apariencia que uno quiera y después bueno por último un detalle que ya lo había visto en otras terminales también de Samsung es aquí cuando uno arrastra desde el borde hacia adentro que está toda una barra con iconos, aplicaciones, contactos que uno puede personalizar y cuando uno se acostumbra les resulta muy útil es muy interesante para los que les gusten para los que son muy nerds o muy geeks en las partes de configuración hay muchas opciones para personalizar el funcionamiento del Stylus sobre todo básicamente dependiendo de lo que uno esté haciendo básicamente tiene una función asignada lo otro son los bordes de la pantalla infinita algunos dirán que son las sutilezas pero bueno son un montón de pequeños detalles que ayudan a sacarle mayor provecho a este terminal que es excelente en general me gustó y bueno es muy potente uno siente que puede instalar apps y que el equipo sigue respondiendo tiene buena performance otra cosa que si me hubiera gustado probar más pero que no tuve tiempo y tuve algo más inconveniente pero fue por un tema de cables es el DEX que es la opción de conectar este equipo a través de un cable HDMI a USB-C a través de una entrada HDMI que puede ser en un monitor o puede ser en un televisor y aparece un escritorio como el de Windows o el de Mac o ese y bueno es la única objetivo de ese escritorio es poder usar el mismo equipo para trabajar así que el año pasado no sé si ustedes se acuerdan en noviembre hicimos el review del Note 8 y había que usar un dock para conectar el teléfono tenía algunas ventajas porque también tenía la conexión para Ethernet el de RJ45 y tenía algunos puertos USB pero bueno era caro el que era otro equipo este solamente se necesita el cable HDMI USB-C así que bueno a ustedes que les parece alguno lo tuvo la opción de probarlo espero que cualquier pregunta duda me dejen en los comentarios yo los veo todos los respondo todos y bueno si les gustó el video no se olviden de darle like y bueno y también si le dan like por favor compartanlo así que bueno gracias por todos en el blog va a haber más información y bueno nos vemos la próxima chau chau chau